Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Pues bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el seto de aligustre o ligustrum común, que es este que yo tengo puesto en mi huerta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre este seto? A ver, esto es un seto que es perenne o semiperenne y tiene un crecimiento de unos, sin condiciones normales, de unos de 30 a 40 centímetros al año. Hay varios tipos de seto para poner, si queréis hacer, pues un tipo muro, cerramientos y tal. Yo me he decantado por este, porque yo he tenido lo que es ciprés, tuya y sinceramente a mí no me gusta, aparte que aquí hay problemas, porque hay un tema de hongos y hay insectos que enseguida atacan y te lo matan. Este ya veis que, aunque está plantado en varios años y está salvajado, que este, por cierto, ya sé lo que me vais a decir, pero está para podar y hacerle llevarlo, digamos, a su ser. Esto lo haremos en siguientes vídeos, haremos una poda, pero hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad de lo que es el seto de aligustre. Ya veis que hojas tiene durante todo el año, no es muy exigente en riego, un riego moderado suficiente. La tierra tampoco es muy necesaria que sea una tierra muy rica en materia orgánica, se defiende bastante bien. Sí que le viene muy bien, por ejemplo, yo como en este, que tengo acolchado. Este tipo de acolchado le viene muy bien, porque ya veis lo verde que está, el nitrógeno que la aporta. Y el sistema de plantación que tiene, bueno sistema, la distancia de plantación, por ejemplo, entre planta y planta, dependerá mucho de lo que queráis conseguir con él. Por ejemplo, lo normal es que sea de planta a planta haya unos 80 centímetros de separación. Ya veis que poco a poco va cerrando, va tapando bien. Si ponéis más separado, lo que vais a conseguir es arbustos más fuertes, más grandes y con mayor crecimiento. Si ponéis el seto, pues lo ponéis más junto, lo que vais a conseguir es que cierre antes, pero le va a costar más coger la altura que deseéis, porque al final va a tener que pelear uno contra otro, pues al estar más juntos, pues siempre pelean un poco más, no tienen tanto espacio de raíces. Depende mucho de lo que queréis conseguir. Tema de podas, por ejemplo, aquí en España, porque ya sé que me estáis viendo bastante gente de México, Perú, Chile. Esto, hablando del clima de España, el clima continental, con dos veces que se puede al año, suficiente. Con clima de Mediterráneo, pues igual harían falta tres, tres podas. Eso ya depende de vuestro clima. No le afecta mucho el frío, el frío extremo yo creo que igual sí, pero yo, por ejemplo, aquí en mi zona, que llegamos a mínimas de menos cuatro, menos cinco, no le afecta. La verdad es que no le afecta mucho. Y grandes temperaturas, pues también las acepta muy bien. Yo aquí en mi zona, llegamos en verano a 40, 43 grados. Y la verdad es que no se le ve, sí que es verdad que para el crecimiento. Cuando pasa de 35 grados para el crecimiento. Pero ya veis que está frondoso, que está bonito. Si es muy recomendable, por ejemplo, en este que está salvajado, yo este año ya se lo hice para pararle un poco y que sacaría más brotes, como por ejemplo hizo aquí, es cortarle lo que es puntas terminales. Todas las puntas terminales para que no siga creciendo. Y lo que hace entonces es ramificar. Va ramificando. Ya digo que este seto ahora hay que podarlo. Tenemos que hacer una poda y llevarlo a su ser. Yo aquí, por ejemplo, en el terreno mío tuve problemas porque la planta que cogí, pues cuando puse el seto, pues no era muy de muy buena calidad. Y aquí hay plantas ahora mismo de 3, 4 años, un año. Tuve que hacer varias plantaciones. El tema de por qué no he podado hasta ahora, pues principalmente porque lo que quería era que enraizaría bien porque tenía problemas de enraizamiento. Y una vez que haya cogido fuerza, que haya cogido lo que son los troncos, ya tienen un tamaño fuerte como para aguantar la planta, porque también tuve días. Por ejemplo, este tiene un año más el año que compré. O sea, este tiene dos años. Y este tenía una vara principal que estaba bonita, estaba bien, pero el aire me la partió. Y tuve suerte de que por abajo había más y demás y me las ha sacado adelante. Si en vuestra zona anda mucho aire, os hace falta hacer esto, lo que hice yo. Un intutorado. A ver si lo puedo hacer bien, ¿ves? Lo tengo intutorado. Lo tengo atado porque no fue la única ese que os he dicho que me partió. Me partió varias y alguna planta perdí. Se pone muy bonito. Son setos que pueden llegar hasta fácilmente 4 metros llevándolos bien, 4 metros de altura. Y no necesitan mucho mucha exigencia en cuanto están encima de ellos. Pues nada, otro día ya haremos un vídeo sobre la poda. Y si tenéis alguna duda, me la ponéis en los comentarios. Y si veo que es una duda muy recurrente, pues ya haré un vídeo con ella. Venga, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.